Hola mis amigos, aquí José Luis con un nuevo video. En esta ocasión amigos estaremos hablando acerca de los GFCIs, ¿Qué son los GFCIs? GFCI es como se conoce en inglés a los interruptores de circuito por falla a tierra. Se dice ground file circuit interrupter, es como se llaman en inglés estos dispositivos, pero a veces quiero decirles que yo he hecho algunos videos sobre los GFCIs, y yo llego y hablo de los GFCIs y quizás algunos de ustedes no entiendan que es el GFCI, pero lo que es este dispositivo amigos es un interruptor que interrumpe el circuito cuando hay una caída a tierra. Fíjense, la manera como están diseñados estos interruptores es que le puede salvar la vida. Fíjense, desde hace tiempo que se están utilizando estos dispositivos, se han estado utilizando por ejemplo en las, como en la, donde usted se lava las manos, en los baños, si usted se fija en los baños, usted puede ver ahí donde está el lavamanos, está un tomacorriente ahí, es uno de estos. Donde está la cocina, el lavaplatos, donde se lava las manos ahí, a un lado está uno de estos también, porque van donde quiera que hay, hay movimiento de agua. ¿Por qué razón? Porque el agua y la electricidad son dos elementos que son muy peligrosos. Pueden causar la muerte de las personas. De hecho, se dice que desde cuando se empezaron a utilizar estos dispositivos, había un promedio de ocho mil muertes al año, que se le otocutaba a la gente. Pero empezaron a utilizar estos dispositivos y todavía muere la gente, todavía mueren muchas personas. Pero ha bajado de ochocientos a doscientas. Imagínense la cantidad de todas las vidas que se salvan gracias a este dispositivo. Por eso les decimos que pudiera salvarle la vida a usted un dispositivo de estos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el trabajo que realizan estos dispositivos? Miren, adentro de este dispositivo hay un mecanismo que detecta, detecta un desbalance en la corriente. El alambre que trae la energía viene por un lado. El neutral viene por otro lado. Y por los dos alambres debe de venir la misma, debe de leer la misma cantidad, la misma energía. Es decir, este dispositivo sabe cuánta energía debe de estar ahí. Pero si nota este dispositivo, detecta que hay una caída en la corriente, inmediatamente se dispara. Se dispara y porque el dispositivo entiende que la corriente, en vez de venirse a dar la vuelta por donde debe de ir, se fue a tierra por otro lado. Y pudiera ser que usted o alguien hizo contacto con los alambres energizados y en ese momento estaba quizás alguna ruptura en el cable o algo. Y usted hizo contacto con la energía, con el alambre energizado, inmediatamente se va a tierra. Hay una falla a tierra y pasa por el cuerpo de usted. Entonces, el cuerpo humano con 10 miliamperes que pasen por su cuerpo, usted podría sufrir un daño irreversible. Podría morir, podría ser electrocutado. Pero este dispositivo, entre 4 a 6 miliamperes, impidiendo que la persona que está en peligro se salve. A veces también se dispara cuando hay una sobrecarga. Que el aparato que está conectado aquí, hay problemas con la extensión. El cable que está conectado aquí tiene algún problema. La protección está pelada y hace contacto con algo, quizás con metal o algo. Entonces, hay un cortocircuito. Antes de que pase algo serio, pum, se dispara el dispositivo. Entonces, no hay duda de que estos dispositivos, pues, son, protegen, pueden proteger su vida. Ahora, hay de dos, hay de dos, hay de dos tipos. Hay de 20, de 15 amperes y de 20 amperes. Acuérdense que en un circuito de, con alambre número 12, que es el amarillo, que es este. Alambre número 12, usted, usted puede ponerle 15 amperes o 20 amperes. Puede ponerle cualquiera de los dos. Se pueden poner, lo que no puede hacer, en alambre número 14, ponerle 20 amperes. Eso no debe ser. Pero, en alambre número 12, usted puede ponerle de 20 amperes o de 15 amperes. Ahora, el Código Eléctrico, el National Electric Code, el Código Nacional Eléctrico, exige, exige que se instalen estos dispositivos en la construcción nueva. En su casa de usted, si ya está su casa ahí, ha estado así, nunca ha tenido esto, no le exigen que lo haga. Pero, usted puede instalarle estos dispositivos para protección suya, para protección de su familia. Entonces, es la manera como estos dispositivos protegen la vida de usted. Ahora, quiero decirles que esto, usted lo puede poner en la pared. Entonces, fíjense, aquí en la pared tenemos una, vamos a hacer una demostración más adelantito. Pero, lo que vamos a hacer, que vamos a cambiar, vamos a poner un GFCI para que proteja otros tomacorrientes en el mismo circuito. Y ya les voy a explicar cuál es el propósito de esa instalación que vamos a hacer. Pero, se pueden poner estos dispositivos para reemplazar tomacorrientes que están viejos y que usted quiere proteger, proteger su casa. Por ejemplo, donde hay agua y eso. Pero, también se pueden utilizar estos dispositivos, miren. Ustedes saben que en la caja de breakers, usted puede poner, estos son los breakers. De aquí salen los alambres, de aquí sale el circuito, sale el alambre que va de aquí a los tomacorrientes o a los apagadores. De aquí sale. Y de la barra del neutral, déjenme les muestro aquí en la caja. Aquí les voy a mostrar en la caja, amigos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la instalación de este circuito que tenemos aquí. Déjenme les muestro. Tenemos el alambre que va a tierra. Esta es la tierra, la tierra está por este lado. Y tenemos el blanco, que es el neutral, el neutral está por este lado. El negro, este negro, este va en el breaker, se conecta en el breaker. Ahora, los nuevos, usted puede poner, miren lo que dice aquí, Ground Fall Circuit Interrupter. Es lo mismo, es lo mismo que este, es lo mismo que este. Pero este, usted lo puede poner en la línea de, en su línea de, usted puede reemplazar un tomacorriente con uno de estos. O puede poner uno de estos en la caja aquí. Puede poner uno en la caja, por ejemplo, aquí donde hay este espacio, pone usted este breaker. Este breaker es el, miren, es General Electric. Igual que estos. Esta caja es General Electric. Porque es otra cosa que debe tener en cuenta también usted. Cuando usted quiera poner un, un GFCI aquí en la caja, debe ser de la misma marca para que quede ahí. Y este es precisamente el que va ahí. No lo quise sacar del papel, del envoltorio, porque no tiene caso. No lo vamos a conectar, solamente quería mostrárselos. Pero miren cómo es, amigos. El, 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 el breaker normal, como ya les digo, solamente conecta un, el cable este, este cable lo conecta aquí. Y el, el neutral lo conecta en la barra de los neutrales. En el caso de los, de los, de los, de este, fíjese, si usted se fija tiene dos tornillitos ahí. Tiene dos tornillitos. Tiene uno, uno color como, como plateado y otro color dorado. Y tiene este alambre blanco. Donde está el color plateado, ahí va a poner este alambre. Ahí va a ir el neutral. Y el, 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 en el color dorado, ahí va la electricidad. Va el, 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 el que es el de fase. Ahí va a ir. Este va a estar metido ahí, va a estar conectado acá. Y el alambrito este que está enrollado aquí, ese se conecta en la barra de los neutrales, amigos. Miren, es así como se hace esta instalación. Es así como se conecta este, el, el interruptor por falla a tierra en la caja de los breakers. Pero, algunos prefieren hacer eso. Lo ponen aquí y ya no se preocupan de nada en el, en el camino. No se preocupan de nada. Queda, queda, el circuito este ya queda, eh, de hecho, se requiere, el GFCI se requiere en la cocina. Usted tiene los, los tomacorrientes allá en la cocina. Y usted dice, yo quiero protegerlos. Y le pone uno de estos acá. O, puede hacer eso. O puede poner uno de estos aquí. Aquí lo pone, lo pone en el, en la, el primero en la línea de los tomacorrientes lo pone y ahí protege los otros. Es como se hace esto. Y bueno, si usted se pone a ver en los precios, este le puede costar unos, quizás, 20 dólares, 22 dólares. Este, en cambio, vale 55 dólares. Amigos, se están disparando los precios de todo esto. Los requerimientos cada vez son más elevados. Los, la, 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 el nacional eléctrico, los, las, los, los requerimientos exigen que usted ponga, que usted ponga de estos, de estos interruptores en su caja. Porque ha habido mucha gente que ha muerto y ellos no quieren que la gente muera. Quieren proteger a la gente. Entonces, por esa razón, cada vez exigen que uno instale este tipo de, de, de protectores en la, en la caja de los breakers. O, en este caso, usted puede, por más barato, puede poner, busca cuál es su primer tomacorriente en la línea y ahí pone su GFCI. Y a proteger los otros, como es el caso donde usted sabe que se va a necesitar. Usted sabe que, que se requiere que usted tenga unos, unos, unos tomacorrientes protegidos por GFCI. Entonces, lo instala aquí. Lo, lo instala en, en la primera caja. Y ya después, lo único que, para poder hacer eso, lo que usted tiene que hacer es buscar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos marcado cuáles son los alambres que vienen de la caja de los breakers. Y, entonces, ya los otros son los que continúan. Y, de hecho, yo quiero mostrarles algo aquí más adelantito. Quiero mostrarles algo, la razón por la que tenemos esto aquí es porque queremos hablarles de otro tema también relacionado con los GFCIs. La protección de los, de los tomacorrientes y el, y las personas. Y, y por eso tenemos esto preparado aquí. Y, pues es lo que queremos mencionarles, amigos. Tenemos estos dos tipos de GFCIs. El que va en la caja de los breakers, que protege todo el circuito desde ahí. Y, tenemos el, el tomacorriente GFCI, que usted lo puede instalar en el primer, en la primera caja y protege también sus, sus tomacorrientes. Usted va a decidir cuál de ellos es el que quiere instalar. Por supuesto, yo, yo prefiero instalar este que está más barato que este, que es bien caro. Fíjense, eh, después de este video vamos a hacer otro en el cual estaremos hablando de los, de los, de los AFCI. Que son los, los AFCI, que viene siendo, que viene siendo Arco Fall Circuit Interrupter. Es decir, interruptor de circuito por falla de arco. Y vamos a hablar de eso, amigos. Que ahora las, los requerimientos para, para las cajas de, de, de breakers, como esta caja. Los requerimientos nuevos están, mire, tiene que poner, y esos, 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 ah, dispositivos son parecidos a este. Son casi iguales. Muy parecidos, muy similares. Pero, bien caros, amigos. Y la, y la, y la, los requerimientos piden que toda la casa sea protegida por esos. Luego vamos a hablar de eso. No quiero salirme del tema de los, de los, de los GFCI. Porque una vez que concluyamos este tema, estaremos haciendo otro video hablando de los, de los, de los circuitos por falla de arco. Y bueno, quizás no lo hagamos ahora, pero lo vamos a hacer enseguida ese otro video. Ah, lo que vamos a hacer ahora, amigos, vamos a, ah, creo que tengo cubierta esa, esa, esa parte de lo que quería decirles de la, ah, algo que también se requiere, se, se, se recomienda mucho, es que usted chequee. Todos los meses chequee este dispositivo. Usted, aquí, si usted mira, aquí dice, dice test. Test. Aquí lo pruebo. Usted le da aquí y se va a disparar. Entonces ya cuando le da receta aquí, debe de prender el foquito. Este foquito debe de prender y entonces está funcionando. Y lo debe de hacer cada mes. Porque estos dispositivos, amigos, si cae un rayo en la casa, protege, esto lo protege y se dispara y no pasa nada. Pero se puede arruinar este. Se puede arruinar. Por eso es importante que usted lo, lo esté probando todos los meses. Si hay una tormenta, aquí hubo muchos rayos o algo. Usted, después de la tormenta, chequéelo, a ver si está bien, trabajando bien. Además, estos con el tiempo se dañan. Entonces tiene que reemplazarlos. Estos no son para toda la vida. Estos, después de cierto tiempo, chequéelo usted. Y si usted los mira un poco, que están un poco dañados o algo, los reemplaza. Porque no duran por tanto tiempo. Entonces es importante hacer eso. Es lo que quería mencionarles, amigos. Y, pues bueno, una vez, una vez dicho eso, amigos, vamos a empezar a hacer este trabajo. Vamos a empezar a... Lo que le quiero decir, amigos, es que mire, a mí me han hecho muchas veces la pregunta. Me dicen, me dicen, me dicen, en mi casa no hay tierra, no hay alambre de tierra. Fíjese, hay casas, amigos, que no tienen alambre de tierra. ¿Cómo pueden ellos proteger su casa? Bueno, lo ideal sería que reemplazaran todo el alambre. Lo ideal sería realambrar toda la casa. Eso sería lo ideal. Pero ese es un trabajo muy caro, amigos. Cobran muchísimo dinero por realambrar una casa. Es mucho trabajo también. Por eso es difícil, es muy caro. Pero hay una solución, amigos. Hay una solución que se puede hacer, miren. Lo que se puede hacer es... Como no hay alambre de tierra, amigos. Cada uno de los circuitos, usted ya sabe que... Ya sabe que este alambre viene del circuito fulano y llega aquí, a la primera caja. Y bueno, los tomacorrientes que están aquí en esta línea, en este circuito, usted los va a proteger si pone uno de estos. Aunque sea... Aunque no tenga tierra, su casa, su... El código de electricidad permite que usted ponga uno de estos para que proteja sus tomacorrientes. De esa manera le sale... Miren, imagínese. Usted cambia... Quita el primer tomacorriente, por ejemplo, este que está aquí. Lo quita y pone... Usted lo quita, pone su GFCI. Y luego, miren, se protege este, y luego continúa, y se protege el otro, y se protege el otro, y el otro. Se protegen todos los que están en ese circuito. Que hay un problema allá, que sucede algo allá, pum, se viene y... Se dispara este. Y se salvó la vida el que estaba allá. Podía haber muerto también. Entonces, eso es una de las maneras... Eso es algo que quería mencionarles en este... En este video, amigos. Vamos a cambiar este. Vamos a instalar este. Pero vamos a hacer de cuenta que están puestos los... Que están puestos los tomacorrientes. Pero bueno, en este caso pusimos estas cajitas. Pero ustedes saben que en las casas viejitas que no tienen tierra, pues... Están las cajitas metidas en la pared. Usted va a tener que localizar cuál es el primero de ellos. Para eso, amigos, usted apaga el breaker. Usted... Para saber cuál breaker es el de este circuito. Usted conecte algo en esta... En este... En este... En este tomacorriente. Pone una lámpara. Y luego se va a la caja de los breakers y apaga uno. Que se apagó. No, no se apagó. Ok. Entonces, pum, lo prende otra vez y otro. Y que no. Hasta que... Hasta que se apaga la lámpara de aquí. Ya sabe usted que ese breaker es... Viene para acá. Ahora. Una vez que usted... Llegó aquí y apagó el breaker ese. Se fija... Que otros tomacorrientes están apagados en esa línea. Entonces, todos los que están apagados van a pertenecer a ese circuito. Cuando usted cambie el... El primer tomacorriente. Y ponga un GFCI. Todos los del circuito van a quedar conectados. Ahora. Asegúrese que este... Sea el primero en la línea. Asegúrese de que... No haya algo antes. No haya otro... 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 Tomacorriente antes de este. Y una vez que este ya está seguro. Entonces, mire. Puede... Puede... Puedes hacer el cambio. Con un aparatito de... De... Un detector de voltaje. Lo que puede hacer usted. Con un detector de voltaje. Separa los alambritos. Los separa todos. Los separa y prende el breaker. Lo prende. Y luego viene y chequea cada uno de ellos. Y el que... El que muestra energía. El que muestra voltaje. Ese es su primer... Su primer... Su primera... Su primera caja. Y ahí es donde usted va a poner... Y como en este caso los marcamos. Miren. Estos que están marcados de rojo. Estos son los que vienen en la fase. Entonces... Entonces... A la hora de... A la hora de instalar su... Su... GFCI. Tiene usted que checar esto. Mire. Aquí hay... Si usted se fija. Dice... Line. Línea. Aquí deben de componerse... Los alambres estos que están marcados aquí. Que tienen la... Energía. Se conectan aquí. En el lado donde está el... Tornillo color dorado. Que tiene la... La... La ranura más pequeña. Ahí va... El de fase. Y al otro lado. El otro tornillo que está color plateado. Que está la ranura más alargada. Ahí va... El... El neutral. Entonces ya prácticamente se conectan estos aquí. Los otros se conectan acá arriba. Y... Miren. Si ustedes notan. En este caso. Tenemos la tierra ahí. Y la está metida al fondo. No la... Nosotros le pusimos la tierra todavía porque... Porque... Aunque... En su casa... No hay tierra. No hay tierra. Pero... Nosotros... Todavía le pusimos la tierra a estos porque... Vamos a hacer otro video. En el otro video vamos a ocupar la tierra. Por eso... Pusimos la tierra pero la dejamos al fondo. Pero no la vamos a conectar. No la vamos a conectar porque esta... Esta casa no tiene tierra. Y ese es el ejemplo que queremos poner. Así que... Yo entiendo amigos que la caja está un poco pequeña. Y pues... Debería ser un poco más grande para más facilidad. Pero acuérdense que es solamente un... Es una demostración que le estamos haciendo amigos de lo que se puede hacer. Entonces vamos a conectar esto. Muy bien amigos. Antes de conectar el dispositivo. Antes de conectarlo. Ya conecta el circuito. Ya está conectado a un breaker de 20 amperes. Ahora... Fíjense. Eso es lo primerito que usted tiene que hacer. Primero... Identifique cuáles son los... Son los dispositivos... Los tomacorrientes que van. Apaga primero el breaker. Y yo voy a hacer... Mira cuáles se apagan. Después prende el breaker de nuevo. Y ya que prende el breaker. Mire... Busca en todos los... En los que están apagados. Usted mire... Mire cuál tiene corriente. ¿Notaste? Este que tiene corriente. Yo ya lo tenía marcado. Porque... Ya les mencioné anteriormente que estaba marcado. Pero... Este es el que... Mire... Es el que trae la corriente del breaker... A la primera caja. En esta caja vamos a poner el... GFCI. Entonces... Una vez que ya está conectado este... Ya... Conectamos los... De hecho... Vamos a conectar los... Otros primero. Y al último vamos a conectar este. Pero voy a apagar la... Voy a apagar la energía primero. Y ya voy a poder... Voy a poder hacer la conexión. Y ahorita les muestro eso. Muy bien amigos. Miren. No tenemos energía ya en ningún lado. Ya la corté. Ya la quité. Bien. Vamos entonces. De hecho... Voy a poner primero el... Acuérdense que... Acuérdense que... Aquí no vamos a conectar la tierra. Porque no hay tierra en su casa. Ahora... Los que están... El blanco... Y el negro que tienen... Que tienen las marcas... Esos son los que van a ir en la línea. Mire... Línea... Y al otro lado dice... LOD. LOD quiere decir carga. Y carga es la... Lo que continúa para allá. Pero línea es donde llega la energía. Y ahí es donde van a llegar nuestros alambres. El negro... Y... Miren... Línea. Ahí vamos a conectar el negro... Donde está la... El... Donde está el... El tornillo... Color dorado. Lo conectamos ahí. Y... Luego... Al otro lado... Conectamos el blanco. Todavía asegurándose de que quede en el mismo lado. En el mismo lado de línea. Acuérdense que lo que va a hacer este... Este... Este GFCI... O este interruptor de... Con falla... A... A tierra... Lo que va a hacer... Va... A proteger... Los otros tomacurrientes que van en la línea. Bien. Entonces vamos a poner ahora el... Acá la carga. El de carga. Vamos a poner el negro que va a la carga. Que va en la línea... Al lado donde dice carga. Y luego... Al otro lado... Conectamos el neutral. Y bueno... Como ya les mencioné... No vamos a conectar la tierra aquí. Ahora... Vamos a conectar ahora entonces... Los alambres. Aquí amigos... Acuérdense... Uno entra... Y el otro sale. Uno entra y el otro sale. Vamos a ponerle... En los... Primero vamos a poner el neutral. Vamos a conectar el neutral primero amigos. Ok... Ahí está. Conectamos uno... Aquí conectamos los dos. Vamos al otro. El otro neutral. Ahí está amigos. Vamos a dar vuelta. Acuérdense que no vamos a poner los... No vamos a conectar los... Los de tierra. Los de tierra no los vamos a conectar porque... Su casa no tiene tierra amigos. Su casa no tiene tierra amigos. Recuerda... No tiene tierra. Vamos a poner el otro. Bueno... Aquí está amigos. Está conectado. Ahora vamos a conectar el último. Este no solamente... Este no solamente... Ahora... Aquí amigos... Yo tengo... Solamente tres... O tres tomacorrientes. Pero... A lo mejor usted tiene más. A lo mejor usted tiene más tomacorrientes. En... 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 Un... En... Entonces... Usted conecta... Baja... De hecho los otros. Puede ya no va a tener que hacerles nada. Solamente a estos. Déjeme ponerlos. Le voy a poner poquito cinta. Hermad, amigos. Le voy a poner cinta porque no quiero que... Como es metal la caja, es aquí si es de a fuerzas. Le voy a poner cinta, amigos. Como lo hace antes para cubrirlos. Como es de metal amigos. Debe de ponerle cinta. porque si puede pasar algo puede ser un contacto con la con el metal y el alambre caliente puede haber un corto claro para eso tenemos el year si hay verdad para impedirlo pero no quiere que pase nada eso vamos a ir vamos a poner este vamos a ponerlo el otro vamos a poner el otro amigos el problema de la cinta amigos ponerle cinta negra es que se le mancha en uno todas las manos y luego se mancha la se mancha la carátula la carátula del ahí está amigos déjenme limpio un poquito bien amigos este no le voy a deje que le pongo cinta que no va a dar un toquecito saben este no lo voy a meter amigos no lo voy a meter así lo voy a dejar nada más porque voy a lo voy a quitar igual cuando hagamos el otro voy a ponerla voy a poner la energía amigos voy a poner energía y bien amigos entonces ya ya puse la energía vamos ahora a darle a reset miren ahí está le di reset una manera amigos de 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 probar si esto funciona es apagarle aquí ya le di reset ya está prendido está funcionando todo déjenme apagarlo le voy a poner a test ahí se apagó ahora le voy a dar reset otra vez y prendió está funcionando amigos déjenme quiero acuérdense que su casa esta casa no tiene tierra por eso lo que va a hacer este de este interruptor de circuito por falla tierra lo que va a hacer es que va a proteger los los toma corrientes que están agua abajo en la línea de este circuito hacia allá entonces pero usted no tiene tierra amigo usted no tiene tierra en su casa mire ahí está que lo que quiere decir esto si usted se fija está prendida la luz de en medio la luz de en medio está prendida que quiere decir open ground quiere decir que éste no tiene tierra en su casa aunque le ponga un 10 si hay todavía no va a tener tierra en su casa lo que va a tener es protección si algo pasa o algo este se va a disparar y va a proteger a la persona o va a proteger de que se caliente el alambre por sobrecarga o algo se caliente el alambre y vaya a haber un incendio o algo bien vamos a miren lo que vamos a hacer ahora vamos a conectar una no tiene tierra no tiene tierra el circuito pero todavía funciona amigos miren usted conecta un acá tenía acá tiene la tiene la unas pinzas para alizarse el cabello las mujeres ahora qué pasaría si ahí donde está la su esposa alisando en su cabello hay agua abajo y de alguna manera este alambre lo mordió un perro o algo mientras estaba guardado ahí y y tiene un alambre expuesto y de alguna manera su esposa se está alisando el cabello y hace contacto con esa con esa parte de que estaba descubierta de del alambre descubierto y se y la energía llega al cuerpo de su esposa pero hay agua abajo entonces la energía la corriente va a intentar irse a tiempo a la tierra inmediatamente y es cuando este aparatito este dispositivo va a reaccionar va a detectar que que hubo que la corriente un desbalance y pum se va a disparar se va a disparar y ya quedó la línea protegida así que este aparatito amigo puede salvarle la vida a usted a su esposa a su hijo o a su hija así que si usted no tiene de estos aparatitos en su casa no tiene tierra a lo mejor sería una buena idea instalar uno de esos bien amigos pues es lo que es lo que queríamos mostrarle esa es la esa es la idea con este vídeo amigos esperamos que lo vean hasta el final y puedan disfrutar de él y aprender mucho y bueno vamos a enseguida lo que haremos después va a ser otro vídeo parecido pero ahora va a ser con un a f c y que viene siendo un arco full circuit interruptor es decir un interruptor del circuito por falla de arco y está interesante también esto amigos la falla de arco es una causa de incendios en miles de casas se queman todos los años por causa de fuego que se produce por que no tienen un interruptor un interruptor de estos falla de arco bien amigos pues esperamos que hayan disfrutado este vídeo y que pues hayan aprendido algo y también queremos agradecerle por ver nuestro vídeo hasta el final que pasen excelente día su amigo jose luis